Bueno, y como cada semana compartimos este espacio de conversar con mujeres, con mujeres hacedoras, con mujeres valientes, con mujeres que van con paso firme creyendo y apostando a sus sueños, a sus proyectos. Y tengo una invitada especial que la pude traer un ratito acá al estudio porque ella es de Villa María, Córdoba. Bueno, hace un tiempo ya que viene trabajando en nuestra provincia y decidió optar por Corrientes para una nueva sucursal de una fábrica de su empresa aquí en nuestra provincia. Así que quiero que nos cuente, que nos comparta su camino, su historia, que nos inspire, que nos motive. Y le voy a dar la bienvenida a Milena Rizzo de Rimi Pinturas. ¿Cómo estás, Milena? Bienvenida. Bien, Gaby. Gracias. Gracias por estar acá un ratito porque sé que venís de Córdoba con una agenda cargada. Y bueno, te pedimos que pases por acá visitarnos y poder conversar. Y a mí me encanta este espacio porque cuando digo vamos a inspirar y vamos a motivar es contar la historia de mujeres que van, que lo hacen, que siguen sus sueños, su trabajo, que son mamá pero que son hacedoras de su camino, ¿no? Sí, sí, es algo lindo que surgió ya hace dos años y bueno, lo estamos aprovechando al máximo. Para mí Corrientes es hermoso, me brinda cosas hermosas personales y bueno, y también laborales. Sí, sí, sí. Y bueno, y más felices que nunca ahora que nos estamos por incorporar con la fábrica nueva acá. Nosotros somos proveedores del Estado, vendemos a constructoras. La idea también es venderles a las pinturerías para agrandar el mercado. Y bueno, también empezamos a vender en el Chaco y nuestra fábrica va a ser la primer fábrica del norte. Mira, primer fábrica de pinturas en toda esta región, Rimi Colors. Yo dije Rimi Pinturas pero es Rimi Colors el nombre. Sí, sí, y bueno, y eso es más motivante todavía porque es algo nuevo, algo que aparte que va a beneficiar mucho el correntino. Obvio, seguro. Con calidad, precio y bueno. No, y fuente de trabajo también, ¿no? También fuente de trabajo por la fábrica. Y bueno, va a ser todo positivo para ambos. Para ambos. Qué lindo, qué bueno. Bueno, de Villamaría, Córdoba, una localidad preciosa. Sí, chiquitita, hermosa. Chiquitita, hermosa, encantadora. Realmente tuve este verano la oportunidad de pasar por ahí, me encantó. Sí, 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 camino a Chile, pasamos por ahí. Y Milena, ¿cómo llegas vos al mundo de la pintura, de este mundo? Bueno, yo trabajaba en una fábrica. Sí. Trabajé un par de años, los socios quieren separarse y bueno, y ahí comencé yo con todo esto, siendo la dueña única. Claro, bien. Y bueno, y la verdad que es un desafío muy, muy, muy grande porque yo no sabía mucho de pintura. Claro. Es como que fueron capacitaciones rápidas y demás para yo interiorizarme en el tema. Bueno, igual cada día voy aprendiendo un poco más. Algo, seguro. Sí, porque el universo de la pintura es inmenso. Sí. Y aparte hay muchas cosas novedosas nuevas y demás, así que como que, pero bueno, me gusta igual. Es algo que me gusta. Sí, seguro. Y decís que el mundo de la pintura es amplio, es inmenso, porque realmente uno habla de pintura y es un gran abanico, tanto como por ejemplo pinturas como para un domicilio, pero también tenés otras propuestas. No, sí, están las pinturas del hogar y están las pinturas industriales, poliuretánicas, epoxi, que son para, bueno, millones de tipos de pinturas. De usos también, claro. Es más, para el hogar también hay un montón, están los texturados, ahora también vienen las líneas de microcemento, similcemento, similmármol. O sea, es muy grande el abanico. Sí, y aparte está bueno porque también te inspira a diseñar, a cambiar, a lo mejor a renovar tu casa con todas estas cosas nuevas. Es como que, claro, y que también al decirme esto me haces pensar que también te da la oportunidad de, como decís vos, de lograr una transformación y sin un gran gasto, ¿no? Sí, o sea, el costo es bastante económico. La parte de la construcción lo más económico es la pintura. Ah, mira. Y es lo que deja el toque final y es lo más lindo. Sí, totalmente. Es lo que decís vos, le da esa terminación siempre a los espacios, ¿no? Sí, sí. Los espacios, los muebles, lo que sea. Bueno, ¿y cómo te sentís en Corrientes? A mí Corrientes me encanta, me encanta el clima. En Córdoba hace mucho frío. Es muy lindo. Y aparte la gente también es, la gente en Córdoba también es muy linda, pero es distinto. Acá es como muy respetuosa. Es lindo estar acá. A mí me encanta. Me alegra, me alegra que te hayamos atendido bien. Sí, no. Que eso también es importante, ¿no? Sí. Y realmente es una felicidad que se venga a invertir en nuestra provincia. Sí, sí, eso es algo muy bueno y, bueno, que la provincia también esté dispuesta. Abierta, claro, como para... Sí, están haciendo muchos parques industriales, entonces eso también está bueno. Es un ambiente, un espacio propicio, digamos, ¿no? Sí, que te rozás con gente que está en la misma situación y, bueno, y obviamente hay fábricas inmensas, hay fábricas más pequeñas, pero bueno, la inversión de esta de la fábrica es una inversión grande, obviamente. Sí, seguramente, seguramente que debe ser una movida interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, vamos a necesitar un montón de personas. Ay, mira, qué bueno, qué bueno eso, qué bueno eso. Bueno, después vamos a compartir la información con la gente para que contacte con, seguramente, recursos humanos o con la consultora que maneje eso. Bueno, contame ahora vos, ¿cómo es? Porque sos mamá, tenés... Tengo mellizas de cuatro años. Sí, ¿y cómo lográs como equilibrar el desafío también del mundo empresarial, del mundo emprendedor con toda esa parte que tenemos las mujeres que queremos cuidar a nuestra familia, a nuestros hijos? Sí, yo soy una mamá muy presente. Sí. Muy me gusta llevarlas al cole, hacerles comer a mí, o sea, es como que soy muy presente. Obvio, una vez al mes vengo a Corrientes, se quedan dos días solitas, pero los demás días soy una mamá presente, trabajo desde mi casa a la mañana, a la tarde me voy a la fábrica. Entonces, como que me voy manejando y trato de hacer todo. Hay veces que estoy muy cansada, pero se puede. Se puede. Se puede. Exactamente, se puede, que eso es lo importante, ¿no? El que uno pueda decidir hacerlo y organizar y tomar las, no sé, las medidas necesarias para poder equilibrarlo todo en la vida y cumplir con los sueños y con los proyectos. Sí, sí, aparte si como mamá estás triste o mal, creo que eso también se... lo consumen los niños. Sí, sí, obviamente. Es difícil porque no sabes el límite, pero bueno, yo creo que estando contento, cuidándole la vida a ellos, la salud y demás, es como que para mí es muy importante que la mamá, papá estén felices. Sí, totalmente, totalmente, porque los hijos aprenden eso, ¿no? Y aprenden de cómo nos ven a nosotros. Del ejemplo. Del ejemplo. Totalmente, sí. Del tiempito que le demos y cómo compartimos eso con ellos, ¿no? Sí, sí, ellas me ponen a mí, me copian todo y es algo que a mí me encanta, pero hay veces que hasta la propia personalidad, ¿no? De todo. Y bueno, y me gusta quién soy ahora y me gusta brindarles eso a mis hijas, que vean esta Milena. Bien. Me encanta, me encanta. Y bueno, y como lo decía al principio, Milena, me gusta poder compartirlo. Este es un canal que llega a muchos rincones de la Argentina. De hecho, nos veían siempre en Córdoba, por lo menos en Córdoba capital, siempre nos mandan muchos saludos. Sí, ayer te conocemos. Sí, y es bueno poder compartir estas historias porque sé que alguna mujer que nos está viendo, que va a saber que vos pudiste y que ella también lo puede hacer, que también puede salir adelante, que puede ser mamá, que puede estudiar, si tiene que estudiar o trabajar o creer en su proyecto, en su sueño y salir adelante. Sí, esto surgió aparte hace muy poco y es como muy nuevo y se dio todo de repente y rápido. Eso es lo bueno. Y lo motivante. Lo motivante, totalmente. Vamos a seguir adelante. Bueno, espero tenerte nuevamente por acá y seguir aprendiendo. En la próxima por ahí podemos aprender de pintura. Sí, estaría bueno. Sería bueno, me encanta eso. Sería productivo eso, muy lindo. Muchas gracias por visitarnos. Tu cuenta de Instagram, arroba Rimi Colors Pintura, para que la gente te siga. Ahí la estuvimos viendo también en pantalla, para que ella te vaya conociendo. Usted puede escribir por ahí, si está interesado alguien que sepa que dentro de un tiempo vamos a tener ese espacio laboral acá en nuestra provincia, por ahí también les puede ayudarnos. Hay dos. Y hay otro también. Sí, el otro es el que más usan, Rimi Colors. Y hay otro que es arroba Rimi Colors, que también está actualizado. Cualquiera de las cuentas podés contactar. Bueno, muchas gracias por la visita. Un gusto. Muchas gracias. Que tengas un lindo regreso a tu hogar. Gracias. Gracias por todo. Nos vamos nosotros a una pausa y ya seguimos compartiendo esta tarde. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.